Más de 1.600.000 postulaciones recibió el gobierno para optar al subsidio eléctrico. Esto tras el cierre del proceso, se espera que el beneficio comience a ser entregado a partir de octubre. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña la Ministra de Desarrollo Social, Javier Atoro. ¿Cómo estás Ministra? Gracias por acompañarnos. Hola, bien, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es el balance que hacen de las postulaciones con respecto al subsidio eléctrico, primero que todo? Bueno, en primer lugar, ayer efectivamente se cerraron las postulaciones al subsidio eléctrico y hoy día hicimos un balance con el Ministro Pardón y lo que vemos es que hubo un alto interés, una alta información y que postularon más de un millón y medio de familias, alrededor de un millón 600.000 hogares. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la política del gobierno, con la decisión que ha tomado nuestro gobierno de apoyar a las familias frente a esta alta alza de la luz. Y con esta información, con estas postulaciones, vamos a seguir colaborando con el Ministerio de Energía para la selección de beneficiario y, como ha señalado el Ministro Pardón, el compromiso de nuestro gobierno es apoyar a la familia y todas las personas que postularon y que cumplan con los requisitos van a recibir este subsidio. Ahora, Ministra, en lo práctico, ¿cuáles son los procesos o los procesos que siguen ya emitidas las postulaciones y los plazos también, los tiempos? Bueno, en este momento está el proceso de evaluación de las postulaciones. Los resultados de esta estarían en septiembre y el pago del subsidio estaría en octubre. Este es un caso como este es el primer año en que se entrega. Se va a entregar excepcionalmente en octubre el monto completo correspondiente al semestre y luego las postulaciones y los subsidios que correspondan al próximo año y los siguientes se pagarían mensualmente. Por lo tanto, en este momento, en virtud de este proceso, el pago se haría en octubre en un solo pago. Claro, es importante porque muchos tienen la duda de qué pasa si efectivamente yo estoy, hice la postulación, accedo al beneficio, pero se me va a pagar en octubre cuando el alza en las cuentas de las tarifas eléctricas, claro, comienza efectivamente en la cuenta de julio. Se va a pagar todo el semestre para justamente poder retrotraer, digamos, ese costo que no va a tener el subsidio incorporado, ¿no? Efectivamente, dado que esto es un proceso que está en curso y que la ley se dictó hace unos meses, el proceso de postulación se hizo lo más rápido posible, el pago se puede realizar en octubre y justamente por esta consideración se tomó la decisión que se entregue de una vez el monto completo correspondiente al semestre. Ahora, en este proceso se hace el cruce de los requisitos, ¿quiénes los cumplen o no? Porque aquí la postulación, le hago la pregunta, ¿discriminaba si se cumplían con todos los requisitos o no? Uno de los requisitos para postular correspondía a encontrarse dentro del 40% más vulnerable según la calificación socioeconómica en el registro social de hogares, ese es el requisito de entrada y ahora con esa información, en esa etapa el Ministerio de Desarrollo Social justamente pone a disposición la información social que tiene a disposición del Ministerio de Energía y con esa información ya el Ministerio de Energía y la Subsecretaría de Electricidad y Combustible evalúan el cumplimiento del resto de los requisitos y por lo tanto luego se va a poder publicar la nómina de beneficiarios, informar a los beneficiarios que obtienen el subsidio. Claro, porque aquí uno de los requisitos será tener las cuentas al día, ahí se tendrá que acceder a la información de las empresas distribuidoras me imagino para poder hacer el cruce y si efectivamente se puede acceder al beneficio, ¿cómo se va a tomar ese punto también? Efectivamente, y aquí hay un punto importante que tiene que ver justamente con la posibilidad de ponerse al día o suscribir un convenio de pago para las personas que no tengan sus cuentas al día, eso todavía hay plazo esa parte es la que viene la evaluación posteriormente y por lo tanto durante este mes de julio las personas que hayan postulado y que tengan deudas pendientes pueden acercarse a sus empresas, a sus compañías eléctricas a justamente regularizar su situación que puede ser a través de un convenio de pago se han entregado la instrucción a través del Ministerio de Energía a las empresas se les ha solicitado tener convenios de pago especiales con quienes sean postulantes al subsidio y así ya lo están haciendo O sea, el llamado a quienes han postulado los más de 1.600.000 eventuales beneficiarios en algunos casos que no tengan las cuentas al día, es que hay tiempo para acceder a este plan de pagos para poder regularizarlo y así poder acceder al beneficio, si no, no va a ser posible, ¿cierto? Efectivamente, tienen que acercarse a su compañía dentro de los próximos días para poder suscribir un plan de pago y que así al momento de evaluarse los requisitos puedan cumplir con el requisito de estar al día Sí, en ese sentido, como detalle importante también, Ministra varios adultos mayores que accedieron no a través del sitio subsidioeléctrico.cl sino a través de los municipios, de manera presencial hubo una importante llegada de, digo, autos mayores, pero en general puede ser a cualquier persona que no esté muy femenilizada con el aspecto digital de postulación. ¿Eso se vio en este proceso? Efectivamente, nosotros entendemos que si bien cada vez se han ido automatizando más los distintos trámites del Estado y hay un mayor acceso a herramientas como la clave única, el uso de Internet, siempre existe todavía una brecha sobre todo en zonas, por ejemplo, más alejadas de las zonas urbanas o personas mayores y por lo tanto aquí hubo una muy buena colaboración entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Desarrollo Social, los municipios y también Chile Atiende. Hoy día en la mañana estuvimos con Chile Atiende porque logramos por un lado capacitar a los funcionarios municipales de todo Chile y muchos municipios se sumaron justamente a este trabajo de apoyar la postulación de las personas de sus comunas y también Chile Atiende, que tiene una red desplegada a lo largo de todo el país, colaboró en este proceso y de esa manera no solo hubo información disponible sino un apoyo en la postulación. Un punto acá, también puede salir la duda, quienes no alcanzaron por ABCU de motivo a postularse o no sabían que existía este beneficio, este subsidio, ¿qué pueden hacer ellos o qué otras alternativas podrían tener para sopesar lo que va a ser el alza de las cuentas de la luz? Bueno, este primer proceso se cerró efectivamente ayer, por lo tanto la postulación se está evaluando con los antecedentes y las personas que postularon en este primer plazo. Sin embargo, también se ha señalado, va a existir una segunda convocatoria en el mes de septiembre y hay personas que no hayan podido postular, van a poder hacerlo y además, como ya lo ha señalado el Ejecutivo, estamos trabajando en una mesa técnica con parlamentarios porque la intención del Ejecutivo es presentar un proyecto que permita ampliar la cobertura del subsidio a todas las familias que pertenezcan al 40% más vulnerable. Claro, para eso hay que esperar lo que va a ser el ingreso del proyecto de ley por parte del Ejecutivo cuando se triplique el universo de futuros eventuales beneficiarios. Todavía estamos, digamos, con el requisito del registro social de hogares que comentábamos hasta ahora. Efectivamente, el requisito es pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares, es un requisito que está en la ley, pero inicialmente se había contemplado un monto que permite entregar el subsidio a una parte de esa familia y, como lo ha señalado el gobierno y se está trabajando, la intención es presentar un proyecto de ley que permita ampliar el subsidio en posteriores postulaciones a todas las familias pertenecientes al 40%. Ahora es importante destacar, y en esto lo ha señalado así el ministro Pardo hoy día en la mañana, que todas las familias que postularon alrededor de 1.600.000 que se verifique, que cumplen los requisitos, por supuesto, van a recibir el subsidio. Ahora, ¿es un subsidio fijo? Importante esto, ¿subsidio fijo para todos o puede ir variando dependiendo de la familia, el lugar, eso es posible? El monto varía dependiendo del tamaño de las familias. Este primer subsidio, este primer semestre en que es aplicable, que el pago se va a hacer en octubre, los montos del subsidio van entre 25.000 pesos semestrales en hogares con una persona, en un rango, en distintos rangos, el rango más alto es de 45.000 pesos semestrales. Luego, los próximos años eso va a ir aumentando, pero depende del número de personas en el hogar. Haciendo el balance, y también a la espera también de lo que comentábamos, el cruce, la expectativa, porque evidentemente aquí hay un alza que va a durar un buen tiempo, digamos, esto es lo que tiene que ver con este segundo semestre, este año, la mirada que se va a dar también para los próximos procesos, eventualmente hay que ver qué pasa con el proyecto que se ingrese, pero podría sufrir algunos cambios también en requisitos, más allá del universo de futuros y eventuales beneficiarios. El compromiso de nuestro gobierno es apoyar a las familias, y ahí el Ministerio de Desarrollo Social trabaja permanentemente y busca justamente cuáles son los beneficios con los que podemos llegar, especialmente a las familias que más lo requieren. En este caso, frente a la situación de las alzas de la luz, se ha decidido implementar este mecanismo de subsidio eléctrico, que no solo va a ser para este año, sino también para los años 2025 y 2026, y se está trabajando para presentar prontamente un proyecto de ley que permita ampliar el universo, no solo a una porción del 40% más vulnerable, sino a la totalidad de los hogares que pertenecen a este segmento de la población. Ahora, eso con respecto a las cuentas de la luz, pero ahora hay balsas también en otros productos que son tan importantes, especialmente en esta época para las familias. Por ejemplo, la parafina, ¿qué opciones hay con respecto a este punto en particular? Bueno, nuestro gobierno ha estado trabajando permanentemente, muy preocupada de las economías familiares, y ahí hay un conjunto de herramientas de apoyo monetario a las familias, dependiendo de distintas situaciones. Y, por ejemplo, quisiera destacar que recientemente se ha aprobado la extensión, por los meses de invierno, del bolsillo familiar electrónico, que va a permitir beneficiar a las familias que son asignatarias de asignación familiar, asignación maternal, subsidio único familiar, o pertenecientes al programa Seguridades y Oportunidades. Por lo tanto, eso que surge de un acuerdo también del gobierno con la Central Única de Trabajadores, va a permitir apoyar especialmente a las familias durante estos meses de invierno, y justamente se acaba de aprobar en el Congreso. Eso entre la mirada y los apoyos que permanentemente estamos trabajando en conjunto como gobierno. Ministra Javier Atoro, Ministra de Desarrollo Social, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.